¡Vamos a rock! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a rock! 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 mucha mucha complicación no es un mata mata digamos de zombies en japón que por cierto realmente es curioso no yakuza y zombies una mezcla que yo creo que yo al menos no lo ha visto nunca así que bueno el juego que es bastante recomendable como ya comentó sobre todo si os gusta la sangre los zombies y los yakuza así que este spin off de la saga yakuza para playstation 3 se me ha olvidado comentarlo este juego me ha salido por 10 euros creo en amazon creo que todavía tienen unidades y además creo que no lo he dicho además en la edición limitada aquí lo podéis ver limited edition que incluye muchos aquí descargables creo que eran no incluye a ese montón de contenido desbloqueable vale esta edición limitada lo ponemos por aquí vamos a pasar ahora con algo grande con algo gordo algo bastante bueno guilty air x rd para playstation 4 bueno esto es es que no sé ni cómo describirlo juegazo fighting 2d entre comillas asisten world impresionante la nueva saga bueno la nueva saga la nueva entrega no de de guilty gear de hecho aquí lo podéis leer no revolution revolutionary 2d 3d hybrid fighting game te cagas bueno increíble este guilty gear esta nueva entrega muy 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 bueno de hecho ya se está hablando de una revisión del juego como todos los títulos de así tengo este título no no está a la venta en europa vale sólo se puede conseguir de forma la versión japonesa o la versión americana vale pero esto no es todo voy a enseñar por aquí porque ese juego venía dentro de esto vale que es la edición coleccionista que portada más epic con sol para que el tío ahí en plan resulón todo guay la edición limitada vale que esto incluye lo que ocurre es que no lo tengo aquí todo creo que me falta el llavero fijaos el libro guay la caja y como digamos imitando un libro libro muy importante en el juego por cierto vale aquí tenemos este cd vale vocal collection con las mejores canciones bueno las mejores canciones de del juego sobre todo las que están cantadas no de hecho aquí lo tenéis verdad un momento que no ponga esto bien para que lo podáis ver son 11 11 canciones y es realmente espectacular cañero metalero al máximo una auténtica pasada bueno eso que más incluye pues incluye este art book vale un art book mini art book codex sobre sobre que te quedas como bueno ilustraciones de los personajes fijaos cuentan su historia el perfil de cada personaje la verdad es que está muy currado aquí tenemos a testament y a justice está muy muy chulo en fin una una decisión muy chula aquí falta lo que estaba comentando falta otra cosa que es un un llavero súper guapo grande una cosita así con la hebilla no del cinturón de bueno de sol no de sol para que hay donde pone free y lo tengo las llaves puesto por eso no está aquí básicamente así que bueno lo vamos a guardar obviamente el juego lo tengo sacado de aquí porque lo tengo muy 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 cerquita de playstation 4 para para viciar por supuesto para viciar vale pues vamos a pasar ahora a enseñaros varias ediciones sobre todo ediciones hay creo que tres si no me equivoco dos o tres ediciones coleccionistas de la saga hecha que os he comentado antes no bueno vamos a empezar porque vamos a tener is hasta la hasta la sopa empezamos con este is origin is origin versión física vale esta es la versión física de de is origin este juego apareció aquí lo bueno lo podéis encontrar en steam de forma digital únicamente vale esta versión física sólo se puede encontrar en japón la con caja de pc no digamos de hecho aquí podéis leer windows 8 y bueno tiene muchísimas ganas de hacerme con él es uno de mis favoritos y bueno tuve la oportunidad de encontrarlo a relativamente buen precio es el cd en formato en formato físico las cajas estas de cartón grandes de de pc molan mucho bueno aquí dentro lo que hay es un librico y el cd de bueno del juego si bueno is origin muy contento también de tenerlo ya en versión física no hay colores con las versiones físicas a las digitales aunque bueno cuando no se puede no se puede se tira de digital y se acaba bueno antes de empezar también con los sí creo que son tres ediciones las que estoy viendo aquí eehh 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 que hemos visto un-un-un-un remake que muy muy elaborado muy elaborado hani no se si podrem des las capturas de pantalla aunque bueno de todas formas estareis viendo vídeos de... durante durante este vídeo ya fondryo ima Reading kart trocitos para que vayáis apreciándonos de los juegos que estoy hablando así que bueno y es remake no es 4 del 4 demás más of the sun completo y tal versión japonesa por supuesto aquí este título no llegó estos juegos son bastante fáciles de jugar al menos casi todos casi todos aunque estén en japonés vale porque son acción rpgs y bueno tampoco tienen mucho misterio aunque obviamente en inglés mucho mejor por supuesto y en español mejor todavía bueno aquí tenemos una edición coleccionista de is del 3 wonder from is otro remake vale otro remake de list 3 hay un montón de conversiones y esta que se hizo no este remake que se hizo para playstation 2 la verdad es que es sensacional es diferente es diferente al de psp en psp hay otro muy muy bueno que se lo hace infelgana es un remake de este de list 3 es increíble vale es increíble tenéis que probarlo pero éste cambia bastante respecto al por ejemplo a este que os he comentado no de psp ya que aquí nos moveremos lateralmente vale en 2d con unos sprites fabulosos increíbles así que bueno vamos a abrir esto esto tiene aquí un libro la caja la caja chulísima parece como de libro y bueno aquí tenemos el juego al igual que lo que habéis visto antes de en el iv 4 juego la portada de is son sencillas pero bonitas vale muy bonitas es que la ves y dices ah ahí me aguarda un gran juegazo no algo grande algo grande si podéis hacer un poquito como ya os comento es una auténtica una auténtica pasada esta versión de playstation 2 y aquí tenemos este bueno una especie como de arbu voy a enseñarlo por supuesto esto creo que se abría como se abría esto no sé cómo se abría así a el arbu y va dentro enseñarlo por supuesto cosas claro no los personajes adol christine en fin un mini arbu como estoy viendo muy chulo sobre sobre este wonders from peace voy a dejarlo por aquí que no moleste y aquí lo que más estaba el cd creo por aquí también sí un cd con la banda sonora vale que bueno para el que no lo sepa creo que lo he dicho en varias ocasiones ya la banda sonora de estos títulos de la saga is en concreto son se puede decir yo al menos lo puedo decir sin miedo a equivocarme que tiene una de las mejores bandas sonoras hechas para un videojuego vale sea del juego que sea de la a ver me refiero los remakes y las últimas versiones mejor no porque siempre el sonido es mucho más espectacular digamos aún así ee juegos como no sé deciros el is de master system no aún así ese tipo de títulos ya ya ahí empezaron a tener una música que claro sonaban con el con el chip de sonidos de master system no pero ya ya se veía calidad y no mucha calidad pese a las limitaciones no técnicas de de la máquina pero es que versiones como las de pc engine versiones como yo que sé las de la de psp los de pc vale los los is de pc los de msx tienen una banda sonora fuera de serie los de los de playstation 2 igual increíble vale increíble así que bueno muy contento creo que lo he dicho ya en más de una ocasión meteos en youtube y si podéis escuchar un poquito de algunas piezas musicales de esta saga porque realmente merece mucho mucho la pienda creo que ya no me caben las cosas a ver como me las apaño bueno volvemos con otra coleccionista y aquí tenéis is la limitada no de are of nafistin en este caso es is 6 vale osea es la sexta entrega numerada versión como ya os comento limitada para playstation 2 versión japonesa por supuesto esta edición de aquí ni la solimos voy a abrirla y a ver como puedo mostraros yo esto lo mejor que pueda vale aquí para empezar tenemos esto se sacaba así creo así que estuche vale precioso pero es que lo que hay dentro es más precioso todavía lo abro fijaos un reloj de bolsillo vale da bastante el reflejo pero es que es increíble voy a sacarlo me da hasta miedo me da hasta miedo lo voy a abrir voy a apartar un poco de la cámara porque no quiero que sufra ningún accidente raro ahora fijaos pues las dos chicas está está chulísimo no sé si puede bueno apreciar lo de las horas y todo esto con los diseños del juego es una verdadera pasada vale bueno voy a guardarlo las ediciones japonesas son todas o prácticamente todas de una calidad espectacular vale fuera de serie digamos nada que ver por ejemplo este juego en concreto este art of napesting llegó aquí vale de hecho yo lo tengo ahí en la versión PAL que es el único IS que tiene subtítulos en español vale los demás están todos en inglés y en japo y bueno se me olvidó la cajita aquí nos llegó bueno su edición normal y corriente como cualquier juego de playstation libro de arte miraos miraos que chula los bocetos vale recomiendo mucho recomiendo mucho este art of napesting para el que se quiera digamos iniciar en la saga IS vale es muy muy recomendable sobre todo por el tema de que bueno lo tenéis en PSP lo tenéis en playstation 2 y bueno también existe para para pc vale allí en japon lo que ocurre es que hay rumores de que lo van a traer también a steam en inglés vale porque la versión de pc únicamente está en japonés pero bueno lo podéis pillar digamos para playstation 2 por ejemplo que es la mejor versión la de pcp si podéis huir de ella mejor porque es bastante regulera así que mi consejo es ese que si podéis pilléis bueno aquí el juego vale en especial como ya os he comentado con su banda sonora espectacular os pilléis la versión PAL vale de este que lo tenéis completamente en en español y para iniciaros en la saga viene muy muy bien aparte como ya os comento los juegos que están en inglés de East son juegos que no requieren tampoco un inglés brutal ni súper complicado ni nada estos títulos no es que tengan una historia muy enrevesada estos juegos son para disfrutar para disfrutar de una jugabilidad auténtica alucinante una dificultad a prueba de bomba y sobre todo diversión diversión y deleitaros con su con su magnífica banda sonora porque es increíble bueno última coleccionista de East y aquí tenéis East Eternal Story Story Eternal Story para para Playstation Playstation 2 esta edición es cojonunda así que es grande vale aquí incluye el primer bueno remake del primer East del 1 y el 2 que son dos juegos que van conectados vale te acabas el 1 y tienes que si quieres continuar la historia tienes que jugar al 2 sí o sí además esta edición lo que incluye aparte de la banda sonora un artbook incluye esta preciosidad vale son cuatro figuritas de los protas aquí por ejemplo no sé si se ve Adol vale y un diorama para montarlas fijaos un escenario no lo voy a sacar porque esto ya estoy viendo que es muy grande fijaos aquí dentro viene el escenario y podemos ir poniendo las figuritas que bueno son creo que esto esta figura pueden medir 5 centímetros como muchas 5 o 6 centímetros y las podemos ir colocando en el escenario para formar una especie como de diorama super chulo del juego vale y bueno el tamaño es más o menos como este como esta casa que la casa es grande como podéis ver yo tengo la mano super grande y fijaos tiene todavía el precio aquí en yenes me costó muchísimo trabajo conseguir esto pero mucho después de mucho mirar era una edición que yo quería sí o sí y estaba se volaba de precio en prácticamente todos los sitios y bueno ya por fin pude encontrarla a un precio que yo sí estaba dispuesto a pagar y bueno ya por fin pues la tengo más que viene muy bien presentada como estáis viendo aquí con el tema este aquí para que se vea la figura en fin una edición chulísima que vamos a dejar aquí por cierto también tenéis estos remakes de 1 y el 2 bueno East Chronicles para PSP y para PC para quien quiera disfrutarlo puede disfrutar también que lo sepa que lo podéis disfrutar también en PSP y en PC que son versiones realmente buenas muy muy buenas de hecho sobre todo musicalmente bueno señores vamos a pasar ahora ya se acabaron los juegos vamos a pasar ahora a Artbooks vale Artbooks tengo 3 y espero que os gusten bueno el primero de todo bueno los 2 Artbooks están basados en en videojuegos y uno está basado en bueno al menos este el segundo está basado en un anime vale creo que hay un juego también pero bueno yo la principal razón de que me hice con él fue por el anime bueno vamos a empezar con este Shinobi de White vale Artbook de Shinobi el Shinobi ha aparecido en Playstation 2 ese juego que hoy día todo el mundo lo considera que es muy bueno y tal y cuando salió era uno más en fin este artbook es espectacular vale espectacular ahora veréis por qué voy a enseñar unas cuantas ilustraciones para que os deleitéis o boro no me voy a parar mucho porque ya llevamos creo que más de 25 minutos y bueno Shinobi a mi me encanta vale es un hack and slash buenísimo con una banda sonora también realmente buena y una dificultad de cojones vale es un juego realmente difícil sobre todo las últimas partes también tiene una secuela que se llama bueno aquí se llamó creo que Night Shade el Night Shade y en Japón si no me equivoco se llamaba Kunoichi si no me equivoco no estoy totalmente seguro aquí sí que sé que se llamaba Night Shade bueno fijaos que pasada de ilustraciones increíble y bueno la verdad que muy contento de poder añadirlo a la colección de Artbooks este Shinobi Shinobi de Wild Shinobi el Guay bueno realmente épico vale voy a acercar un poquito si queréis por si queréis apreciarlo un poquito más alguna fijaos no a ver voy a intentar que no dé mucho el reflejo está ahí como dibujado como una especie como de acuarela ¿no? mola un montón vale vamos a pasar por aquí y ahora vamos a pasar al Artbook este que os comento que está basado en un anime a ver estoy hablando de Bahamut eh Rage of Bahamut un anime de que podéis encontrar a ver esto está basado el anime está basado a su vez en un juego de cartas vale en un juego de cartas japonesas eh y luego se hizo un anime un anime de 12 capítulos eh que a mi el dibujo los diseños y sobre todo vale sobre todo la banda sonora me enamoró vale la historia está bien está guay es una historia normalita tampoco es nada ultra épico pero los diseños eran alucinantes el anime por si queréis buscarlo Shingeki no Bahamut épico eh muy recomendable bueno fijaos que la portada ya con ese Bahamut aquí en portada está está guapísimo voy a abrirlo por supuesto Reich of Baha official art book art bueno art works en este caso vale aquí nos pone el contenido aquí algunos diseños de personajes en este caso primero las chicas oh que guay que moda voy a ir pasando así rápido para que veáis lo máximo posible vale de él porque aún nos quedaría un último art books vale está muy currado sobre todo la calidad del papel se nota se nota muchísimo se nota muchísimo vale vamos a avanzar un poquito bueno he avanzado mucho creo como ya os comento os recomiendo mucho el anime echadle un ojo porque son 12 capítulos la animación es sublime vale tiene una animación brutal y se pasa volando vale son 12 capítulos que tampoco estamos hablando de un anime de 400.000 episodios donde vais a poder encontrar como ya os comento sobre todo mucho humor y acción sobre todo acción muy chulo muy chulo muy chulo este Rage of Bahamut tenéis un montón de ganas de hacerme con él sobre todo como ya os comento haber visto el anime aunque bueno en este art book hay muchas ilustraciones de como ya os comento del juego de cartas que existe en Japón sobre esto bueno vamos a pasar ahora a lo que vamos a pasar ahora The Cinematic RPG 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 Parasite Eve vale es libro de ilustraciones del primer Parasite Eve aquí en en primera en primera página bueno en la portada tenemos a Aya Aya Bree o Brea como yo le decía Aya Bree me mola Aya Bree y bueno voy a enseñaros algunas foticos y tal para que veis como es bueno aquí una doble página con Eve otro grande otro grande de Square la saga Parasite Eve es impresionante sobre todo el primer título el segundo título también es bastante bueno ya lo bueno ya visteis mi opinión y lo que opinaba sobre esta saga en el especial que tenéis en el canal sobre sobre esto sobre Parasite Eve 1, 2 y 3 el 2 es muy buen juego pero muy 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 buen juego pero sin duda me quedo con el primero el primero tiene mucho mucho toque de de RPG ¿no? y me gusta muchísimo además yo creo incluso que pese a que la segunda parte se le dio un toque mucho más Resident Evil fijaos que guay yo creo que el primero tiene incluso una ambientación mejor más conseguida que el segundo ojo también el segundo me encanta de hecho ya he reconocido varias veces que es un auténtico un auténtico juegazo el que sí que el que sí que reconozco que es una puñetera mierda al menos bajo mi punto de vista ¿no? es un juego correcto sin más es decir Bird Day ¿vale? el tercero digamos para PSP que como ya como ya dije bueno dije y enseñé me lo pillé de salida con la edición esta coleccionista la Twister Edition y uff uff se quedó un poco ahí a medias es que creo que es normal ¿no? después de de los titulazos ¿no? que fueron el primero y el segundo pues bueno nos llegó el tercero que te quedas un poco bueno vale por cierto este juego esta primera entrega se quedó solo en Estados Unidos ¿vale? Japón y Estados Unidos y América y para el que le interese jugarlo que sepa que dispone de parche con traducción al español una cosa muy muy importante para el que le interese ¿no? y quiera disfrutarlo pues bueno en español así que bueno señores hasta aquí está como mola para acabar mola esta ilustración de de Aya lo dicho espero que os haya gustado cualquier duda cualquier cosa Jin ¿dónde has conseguido esto? Jin ¿dónde has conseguido lo otro? privado mensaje en el vídeo cualquier cosa me lo decís que yo sin problema os intentaré facilitar ¿no? donde lo he comprado lo que es lo que no puedo facilitar por ejemplo es el tema del powerstone que lo compré creo en un sex creo de estos de segunda mano pero bueno las cosas que he pedido por internet y todo el rollo este de ebay os puedo dar los vendedores los precios sin ningún tipo de problema que aquí como ya he comentado al principio del vídeo y siempre lo digo se trata más que nada de recomendaciones y por si os gusta ¿no? la cosilla ¿no? alguna cosilla en general os queréis hacer un autorregalo no dudéis en preguntar muchísimas gracias espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente un abrazo